¿Por qué escribimos? Yo os lo he preguntado a alguno de vosotros Y si os habéis dado cuenta, si os habéis escuchado los unos a los otros Normalmente escribimos cosas, historias que están a nuestro alrededor Y que de alguna manera nos hemos sentido impulsados a pensar y a pasar al papel A esa hoja en blanco tan aterradora para muchos escritores Y aunque sean cómics, fantasía, poesía, novela, ficción Pero todo tiene algunos ingredientes de nuestro alrededor De nuestra vida cotidiana ¿Estáis de acuerdo conmigo? Algo que en algún momento nos ha llamado la atención O nos ha producido un sentimiento O una emoción Y se nos ha encendido una luz ahí Y hemos dicho, lo tengo que escribir ¿Verdad? El acto de escribir Para mí Tengo que decir que es un acto muy valiente Quizá esto la gente no lo vea así ¿Por qué? Pues porque sacamos a la luz Ponemos a disposición de otra persona Una parte muy íntima Nuestra ¿Estáis de acuerdo? Por lo menos a sentir con la cabeza O decir que no Porque esto va a ser un diálogo Entonces Ese acto Que me imagino que por todos habrá pasado Es decir Pero madre mía Qué vergüenza Qué van a pensar cuando lean esto O madre mía Qué estoy diciendo Van a pensar que estoy loca o loco O madre mía Cómo se me ocurren estas ideas A quién se las cuento yo ¿Os ha pasado esto? ¿Y por qué voy a escribir? ¿Qué voy a contar yo? Que ya no os ha dicho Tengo algo nuevo que contar ¿Le va a interesar a alguien? Pensáis estas cosas Una vez que vencemos Todas estas dudas Y muchas más que nos vienen a la cabeza Es cuando verdaderamente decimos Da igual Yo lo quiero escribir Yo lo quiero contar Y ya veremos Quién lo lee Cuándo lo leen Y por qué lo van a leer Eso Quiero deciros Que es un acto valiente Y es un acto Que demuestra Que de entrada Creéis en vosotros mismos Es cierto Nosotros mismos Y en la medida Que esas historias Nuestras Las ponemos a disposición Es cuando todo Empieza A fluir ¿No? Y todo empieza A moverse Os voy a leer A ver si estáis de acuerdo Con lo que os voy a leer La literatura Actúa como motor necesario Para impulsar Un pensamiento Creativo Y divergente Motor que nos impulsa A un pensamiento creativo Leer Nos ayuda a ser Más empáticos Más tolerantes Ante lo indiferente Cuando hablamos De creatividad No todos No todos Lo tenemos que ver Con una montaña Altísima En la que no podemos Porque a veces Pensamos que la creatividad Es cosa de pocos Y no La creatividad Es cotidiana Es diaria Estamos creando Todo el día En cada momento La creatividad Es algo cotidiano Real Algo que podemos sentir Y que además Nos damos cuenta Cuando empieza Aflorar esa creatividad Aflorar emociones Imágenes Olores Sabores Colores La creatividad Es aprender A tomar decisiones A cuestionarnos Y ver las cosas Y las situaciones De muchos puntos de vista La creatividad cotidiana Lo que escribimos Cada día Los que creamos Los que creamos Perdón Crea Esto crea Un gran impacto En nuestras vidas ¿Estáis de acuerdo Con estas pequeñas Pinceladas? ¿Sí? ¿Me queréis añadir algo? Yo os pregunto Decimos ¿Por qué mi historia Le va a interesar a alguien? Quiero que reflexiones Sobre esto ¿Cuál es tu historia? ¿Qué historia Quieres contar? Porque todo Todo En la escritura Va a depender De cómo la cuentes ¿Estáis de acuerdo? Esa es la gran diferencia Porque las historias Son muy parecidas ¿No? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué historia Es la mía O la historia Que quiero contar Y cómo la voy a contar? ¿Podéis intervenir? Dime Abrimos micrófono Yo pienso Que además De lo que has dicho De la creatividad Antes que lo vas a pasar mal Más que nada Porque yo Al principio Lo usaba por eso Para poderme escapar Tanto la La Escritura Como la literatura Claro En el acto de escribir Está también El acto de leer ¿Vosotros leéis mucho? Yo desde que me gusta leer Sí Porque lo de la lectura En mi caso Un poquito tarde Sí leía Algún que otro cómic Pero por ejemplo Por culpa de Los libros Que nos daban En clase Pues Pues no Había maniado De hacerlo Porque entre Que el libro Era aburrido Y que me ponían Más historias aburridas Pues Y que no preguntaban Qué género Me gustaba a mí O qué historia Me podría gustar Que creo que Eso es lo que falla Muchas veces A la hora De Incitar a los Más pequeños A la lectura Que no les preguntan Qué les puede gustar ¿Crees que Tenemos que leer Solo aquello Que nos gusta? No Pero por ejemplo No leer Solo lo que les gusta Pero Intentar Que se acerque A lo que les gusta Por ejemplo A mí No me gustaba Nada La novela No No me gustaba Nada De leer Salvo si fuera Manga o algo Ya Y cuando me encontré Colocando los libros En el pueblo Una novela De Galen Forley Y la sinopsis Me atrajo Y lo leí Y desde ahí No he vuelto a parar Pero me das Por ejemplo Lo he vuelto a uno Que me hacían leer En la ESO O yo Y si la sinopsis Ya no me atrapó Ya no te digo El interior Y era básicamente También de aventuras Y de Y de cosas Típicas De adolescentes ¿Alguno le pasa? Querías comentar tú ¿Verdad? ¿Quién quería comentar También? Vale Yo quisiera Yo quisiera Decirte una cosa De todo Que has dicho Tú De la forma De escribir Y esto Para que guste más O guste menos O estar más nervioso O menos Yo quisiera Añadir una cosa Me parece O me da la sensación A mí Que también Depende Del tipo De 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 voz O de entonación Que le pongas Para que sea más De miedo O menos Con el tono De la voz Que lo dices Ajá También es interesante A la hora De escribirlo Sí Y de recitarlo Porque pienso Que si por ejemplo Una línea Una frase De miedo Lo dices sonriendo Pareciera que sea Cómico De broma Por lo menos La leía La leía Me gustaba mucho Escuela Letras inglesas Letras Las traducía Las escuchaba Entonces A mí la música Ha sido como un motor Que me Bueno Por mi nerviosismo Alterado Pues me ha ayudado Mucho A entender Cómo hacer historias Cómo hacer historias Sí La música Ha sido una buena herramienta Las letras De las canciones Se invitan muchísimo También A desarrollar Esta faceta De De escrito ¿Alguna aportación más? María ¿Querías? No No Perdón Que cuando yo escribo Necesito la corrección De alguien Claro Más que nada Por la estructuración De la frase Claro Tú y todos Todos necesitamos Muchísima revisión Sí, sí Eso también es cierto Ahora iremos viendo Un poquito ¡Suscríbete!